Bueno mis amigos, seguimos acá desde la Feria de Malocas 2024 en la ciudad de Villavicencio con nuestro amigo Eliezer y Eliezer nos está contando que una de las actividades más riesgosas que existen es el tema de la semilla, semillas de pasto, uno las ve botadas por ahí, se la comen los pajaritos, se la tragan, le hacen la escarificación y si es maleza no se pierde ni una, resulta que uno las compra y se pierde todas. Le voy a contar algo Alfonso, el año pasado le vendí a una empresa palmera 5 mil kilos de kutsu.